Es viernes y nosotros les traemos el búnker una vez más para contarles todo lo que pasa con nuestras selecciones femeniles y les traemos chismecito desde New Jersey. Nuestra selección femenil mayor cerró su preparación para enfrentar mañana a Estados Unidos, hicieron mucho trabajo físico, también han estado preparándose mentalmente para esta nueva prueba que tienen nuestras jugadoras. Recordemos que ellas ganaron en Copa Oro este partido contra Estados Unidos y ahora podría tener un sabor a revancha. Así que veremos qué sucede en New Jersey el día de mañana. Este partido irá transmitido por TUDN, no se lo vayan a perder, manden toda la buena vibra para nuestras jugadoras y ahí estaremos nosotros también en redes sociales contándoles todo lo que pase en este partido. Esperemos que en este partido aparezca la magia de nuestra maga Ovalle que hoy pudimos platicar con ella y esto fue lo que nos contó sobre cómo se siente de cara al partido contra Estados Unidos. Pues obviamente yo creo que es un privilegio y un placer poder representar a México de esta manera y más contra equipos como los Estados Unidos. Creo que al final se habla mucho de lo que hace Estados Unidos, pero bueno, creo que nosotras tenemos nuestras armas, nuestras habilidades y yo creo que con mentalidad, con esfuerzo y dedicación podemos llevar el partido de la mejor manera. No, pues obviamente nosotras concentradas, sobre todo analizando al rival y pensando qué es lo que podría pasar. Yo creo que tenemos mucho que ganar nosotras, estoy segura que vamos a entregar nuestro 100%, van a ver un equipo entregado y dedicado para poder sacar el resultado el día de mañana. De igual manera, yo creo que entregar mi 100%, poner a prueba mis habilidades, mi rendimiento deportivo. Creo que he hecho buenas cosas, pero bueno, creo que todo eso se habla en cancha y bueno, trataremos de hacer mi mejor versión el día de mañana. Esto fue lo que nos dijo nuestra maga, que recordemos que hizo un golazo ante Estados Unidos y esperemos que mañana se repita la historia. Y hablando de golazos e historia, no se olviden de ver nuestro segundo capítulo del documental Históricas. Justamente en este capítulo pueden ver todo lo que pasó antes, durante y después del triunfo contra Estados Unidos, incluyendo el gol de Jacqueline Ovalle y todos los sentimientos que fueron en este partido, que la verdad hasta de recordarlo nos ponemos otra vez con la piel chinita, no se lo pierdan. Y en otro tema, igual de selecciones, pero con nuestra sub-20, ellas van a jugar mañana aquí en la Universidad de Atlanta, que es donde estamos nosotros. Y siguen cerrando su preparación. Ellas terminaron hoy, hoy fue su último entrenamiento previo a este partido contra Estados Unidos, que tendremos a través de redes sociales y de YouTube, para que no se lo pierdan, para que nos sigan. Y hoy pudimos platicar con Noé Plasencia, el preparador físico de esta categoría, y nos cuenta cómo es trabajar con ellas, porque el calor está intenso, la humedad es mucho mayor de la que sentimos en Ciudad de México. Quizá es un clima muy parecido a lo que vamos a vivir en Colombia, pero para el Mundial, pero prepararlas es de una manera diferente. Vamos a ver qué fue lo que nos contó sobre este cierre de preparación para el partido contra Estados Unidos. Hoy realizamos un trabajo de activación enfocado hacia la fuerza velocidad, que generalmente lo solemos hacer siempre un día antes del partido, ya que los efectos son beneficiosos para el partido. Bueno, aquí es un trabajo multidisciplinar, donde tenemos mucha comunicación, sobre todo con el área médica y con el departamento de nutrición, donde ellas hacen un trabajo de análisis de densidad de orina, para ver los niveles de hidratación, y sobre eso también se hace un protocolo completo de hidratación previo al partido. Y ya en cancha, en las pausas entre cada uno de los trabajos, hacemos mucho énfasis en la hidratación de las jugadoras. Sin duda, cada área y cada profesional que acompaña esta categoría forma parte importante de la preparación de nuestras jugadoras y que lleguen bien física, mentalmente al campo, bien alimentadas, hidratadas y todo lo que lleva a ser un atleta de alto rendimiento. No se olviden que mañana vamos a tener este partido en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, pongan las notificaciones para que no se pierdan el partido, cuatro y media de la tarde, tiempo de Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en el búnker en este viernes con mucho calor desde Atlanta. Nos vemos en el próximo.